Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti. Abre el corazón y permite que el sonido te conecte. Conexión con el Arcángel Uriel. Activa de manera automática su código sagrado 411 y conviértete en un canal y estirar de energía oro rubí, activándose en ti la prosperidad, la abundancia, la opulencia divina. Escucha el mensaje canalizado por una servidora de Dios. Libertad Castro Cano. Cáliz sagrado. Tú eres un cáliz sagrado donde Dios deposita la vida. Eres un cáliz sagrado que extiende la divinidad y la obra de Dios. Eres un cáliz sagrado que nutre el momento evolutivo de este instante. Eres un cáliz sagrado conectado a todos los tiempos. Y eres un cáliz sagrado que contiene todas las herramientas. Eres un cáliz sagrado perfecto con una forma única y de un material jamás creado. Jamás existió nadie como tú, cáliz sagrado. Y jamás existirá. Tu misión es única. Como tus formas. Como tu magia. Como tu voluntad. Como tu fuerza. Dios te ama tanto, tanto, tanto. Que te entregó al planeta. Como una bendición. Como una herramienta. Como un regalo. Como una extensión de él en la tierra. Prepárate para darlo todo. Para dejar tu cali vacío. Porque llega a ti la abundancia. Llega a ti la prosperidad. Llega a ti la opulencia. Llegan a ti los sueños materializados. Llega a ti la vida que mereces. tu cáliz sagrado está preparado para recibir para dar para compartir para celebrar para agradecer tu cáliz sagrado está preparado para ser no dudes ni un momento no dudes ni un momento y no creas que esto que escuchas es una casualidad y que no es contigo es una causalidad y es contigo y viene a despertar en ti tus memorias de lo importante que eres en este proceso y en este tiempo de una transformación sin igual en el planeta y tu cáliz sagrado has de derramar toda tu energía todo tu amor y todas tus ganas para poder recibir todo el amor toda la energía y toda la opulencia de Dios en ti y seguir seguir derramando y seguir compartiendo ese es el ciclo de la vida para ti solo para ti que tienes la conciencia despierta y sientes en tu corazón que ha llegado el momento gracias por la escucha te abrazo en mi corazón y te bendigo grandemente y te bendigo y te bendigo